¿Cuántos errores no creen? No, pero no son todos. Aquí hay mucho más. ¿Los vemos? Resulta que Salvador no es Salvador, sino que Pedro José Donoso cuando se murió se metió dentro del cuerpo de Salvador, matando a Salvador, pero conservando su cuerpo, salió de la urna y se notara en esta va... Yo puedo llegar hasta el año 3.500. Es como te encuentro el camino de Salvador. Ay, Señor, no lo entiendo. ¡Qué suena, Padre, en tu voz! ¡No, no, no! ¡No puse esa llave! Un grupo de viejas ridículas y a Virri... ¡Ah! 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 Abuela. Volvemos a encontrarnos, Edinson. ¿O Pedro José Donoso? Abuela. 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 Yo no soy tan generosa como él. Pero tampoco soy capaz de cometer eso. No tengo por qué hacer. No me avergüenza en lo más mínimo lo que acabo de hacer. ¿En relación con Antonio? Problemas en los que usted me dio. Porque fue usted el que se entendió que no podía volver a... Permítame, Antonio. Yo me... Yo me... Yo me... Mátalo. Mátalo, como hicimos con el viejo Donoso. Ay, si no mames. ¿Usted es egoísta o como no la conocí? Conozco muy bien al señor Donoso. ¡El señor Donoso! Hace un rato no pensabas lo mismo. No. Puede ser que no, pero las cosas cambian. ¿Y te digo? ¿Verdad? Entonces, si no puedes aceptarlos ni tolerarlos, yo te aconsejo que te marches de esta casa, Andrés. Sería demasiado incómodo para ti tener que estar compartiendo con gente que es inferior a ti. ¿No crees? Ay, si salió un mojo. 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 CC por Antarctica Films Argentina